La verdad es que parece que sí, pero no, hoy por hoy no te puede asombrar de nada. Yo creo que nosotros venimos creciendo de a poco y bueno, hoy nos encontramos primero, que la verdad que si nos poníamos a pesar en principio argentino no hubiese estado en este lugar. Tiene un gran volumen de juego en el medio, el equipo cuando pone la pelota al piso tiene 4 o 5 intérpretes en el medio que tocan muy bien la pelota. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que esos son trabajos que uno viene haciendo en la semana y que se van reflejando los domingos. Yo creo que hay un grupo en donde todos aceptamos cuando nos equivocamos y eso es bueno. Así que la verdad que hay que seguir de esta manera, hay que seguir sumando. También sabemos y tenemos los pies sobre la tierra de que no ganamos nada. Pero está puntero en campeonato. Sí, 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 pero hoy no te tenés que asombrar de nada. Hoy está puntero y mañana puede quedar cuarto. Este equipo tiene rebeldía, levantó la cabeza porque fue una dura derrota con Villa, digamos, de local, un masazo, es decir, la ilusión de seguir sumando. Sí, sí, pues ya te digo, porque esto es un grupo que se olvida del pasado y vive el presente. Y eso creo que es importantísimo en un equipo de fútbol. Yo creo que acá no hay figura, no hay estrella, somos todos iguales y bueno, eso creo que nos está llevando de a poco a donde realmente uno apunta a llegar. Bueno, ¿y qué hay que hacer para mejorar de local? Para meter un partido en casa que hace dos fechas que no se logra y eso es para ratificar lo bueno que hacen afuera. No, ya lo hicimos contra América, creo que lo ganamos contra América y bueno, yo creo que contra Villa fuimos superior y no se pudo dar. Hoy realmente nos encontramos con un par de rebotes que las pudimos meter, el domingo pasado no las pudimos meter. Y bueno, son partidos que se van dando, esperemos que volvamos al triunfo, el próximo partido en la cancha nuestra que la gente la verdad que lo necesita.